Días, porque bueno, solo los días lluviosos, pues para estar en casita, leyendo, con un café y esas cosas que se hacen cuando está lloviendo. Bienvenidos a SDP Mañana, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Yo soy su servidora y conductora favorita de las mañanas, Estefania Veloz. Recuerden que una suscripción y un like es un día más para que Ricardo Anaya no sea presidente. Vámonos con las noticias de hoy. Uno, en la oposición ya tienen un plan para quitar al oficialismo. La mayoría calificada en el Senado y la vía para hacerlo es darle a la 4T una sopa de su propio chocolate. Luego de que Miguel Ángel Llunes dejara en la bancada, dejara la bancada panista para comenzar a votar en el bloque con Morena, ahora el PRI y el PAN, pues dijeron que mejor lo van a sacar y que le van a sacar la carta de reversa del uno. Legisladores de oposición están buscando a un senador de Morena, PT o El Verde con un brazo fácil de torcer para convencerlo de cambiarse de filas y, por qué no, votar en contra de lo que ordene la Cuarta Transformación. Bueno, más bien de lo que se vaya planteando desde Morena. La idea es encontrar algún senador o senadora que esté desencantado con su bancada, que le haga falta algo o que ya no tenga protagonismo, que tenga poca participación, algún senador o senadora que quiera brillar para ganar una candidatura para gobernar su estado, municipio o lo que sea. Con un solo senador o senadora que pueda convencerse, ya sea por la buena o por la mala, la mayoría calificada pasaría a la historia y a la oposición se le habría anotado una gran victoria, supuestamente. No sabemos si va a poder hacerlo, yo creo que no. A menos, claro está, que la 4T le robe otro legislador a la oposición, porque pues ya es un juego que se puede jugar y que ya hemos visto, no sabríamos qué senador sería. Pero de los dos lados están jugando a ver quién se roba a quién, aunque a estas alturas tiene mucho más sentido que alguien se vaya con el bando ganador que con el bando en el que nadie quiere estar. Noticia número 2. El primer gran legado de Claudia Sheinbaum podría concretarse esta misma semana. El Congreso de la Unión se alista para aprobar las reformas constitucionales para proteger y ampliar los derechos de las mujeres que envió la presidenta en su tercer día de administración. Dado que existe un consenso en todos los partidos sobre la importancia de estas reformas, todo indica que este mismo miércoles será aprobada por unanimidad. Entre los puntos más importantes de la iniciativa se establece la obligación de todas las instancias de seguridad y procuración de justicia, tanto a nivel federal como local, actuar siempre con perspectiva de género. Además se establecerá la vida libre de violencia y la igualdad sustantiva con la que se garantiza el mismo trato y oportunidades sin distinción de género, pero considerando las particularidades de las mujeres y sus derechos humanos. También se establecerá la paridad de género en la Administración Pública Federal y Estatal, lo que significa que habrá siempre gabinetes paritarios y de manera gradual. Mismo número de mujeres y hombres en organismos de la Suprema Corte o el INAI. Noticia número 3. Lidia Rojas Fabro, excandidata a la presidencia municipal de Otompe Blanco Quintana Roo, se convirtió en Vicecoordenadora Nacional de Mujeres del Partido Naranja Movimiento Ciudadano. Rojas Fabro acusó que la elección de junio pasado estuvo llena de irregularidades, pero al final no pudo revertir el resultado favorable Morena y sus aliados. Ahora la hemesista apuesta a convertirse en dirigente estatal el año que entra y volver a buscar la presidencia municipal en el 2027, que se dice lejos, pero pues ya están en campaña. Por cierto que hablando de Movimiento Ciudadano, su líder nacional, Dante Delgado, reveló que desafortunadamente sufre de cáncer de estómago y ya se sometió a tratamiento de quimioterapia, a una operación para combatir la enfermedad y otras cosas. Desde aquí le mandamos buenas vibras y esperamos su pronta recuperación. En otro tema, la condena en contra de Genaro García Luna sigue abriendo nuevos debates y ahora se está poniendo en tela de juicio la participación de Estados Unidos en la guerra de Felipe Calderón. Por si es que aquí le pusieron entomandante, pero a mí no me gusta decirle así. Felipe Calderón aún está a tiempo de redimir su camino, supuestamente. Con la caída del ex superpolicía, muchos medios retomaron una entrevista de Roberta S. Jacobson, ese Jacobson que dije es porque bueno, en inglés, al proceso del año, dio una entrevista a proceso en el año 2020 en la que la ex embajadora de Estados Unidos en México afirma que su país conocía la doble vida de Genaro García Luna. En la misma entrevista, Jacobson da a entender que en México también tenían información sobre los tratos del entonces secretario de Seguridad con gente de Sinaloa, pero en Washington decidieron seguir trabajando con el dúo dinámico García y Calderón por el bien de la relación bilateral, pues como esto. El textual. El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas, declaró hace cuatro años. Vaya, vaya, tacubaya, ¿no les parece un poco sospechoso todo esto? Cabe señalar que Jacobson no era embajadora en tiempos de Calderón durante ese sexenio. Era titular del Mexican Desk, la oficina del Departamento de Estado encargada de trabajar con nuestro país en temas de seguridad. Este fin de semana Jacobson volvió a hablar del tema y publicó un par de mensajes en su cuenta de X, donde afirma que ella nunca advirtió de manera personal a Calderón sobre el trabajo de medio tiempo de García Luna y no tiene conocimiento de que alguien en el gobierno de su país lo haya hecho. O sea que corrigió la planilla. Dijo textual. Nosotros pusimos que él tenía, supusimos que él tenía información tal vez mejor que la nuestra, la cual no era concluyente. En todo caso, lo que todos sabemos ahora es que García Luna era un corrupto. Escribió en su cuenta de XX Twitter o Twitter, como le dice ella. Con esta declaración, el Departamento de Estado gringo parece que busca lavarse las manos y dejar toda responsabilidad a Felipe Calderón, quien por su parte haría bien en dejar de dar entrevistas y afirmar que nunca supo nada, que él no sabía, que no se enteró. En todo caso, resulta muy obvio que a Estados Unidos le convenía tener información delicada sobre García Luna. Hoy que el exsecretario de seguridad esté en prisión harían bien también en explicar por qué no actuaron contra García Luna y en específico si no tenían una especie de permiso de Washington para transportar droga hacia ese país. Yo creo que es complicado, pero eso también lo dijo la presidenta Claudia Shimon en una conferencia de prensa. ¿Lo dijo o lo insinuó? Antes de despedirnos, tenemos que hablar de las conferencias de prensa que está haciendo el Poder Judicial, llamadas La Mañanera de los Jueces, con las que busca contrarrestar lo que diga Claudia Shimon en su conferencia, conocida como La Mañanera del Pueblo. ¿Jueces contra el pueblo? ¿Quién le va a quién? Si algo sobresalió en la primera mañanera judicial fue la desorganización. La cita era a las 8.15 de la mañana, pero la conferencia comenzó con un importante retraso. Además, se suponía que duraría media hora, pero se extendió por más de 70 minutos. Y de dificultades técnicas y la mala calidad del audio, mejor no hablamos. En YouTube, la primera mañanera de los jueces fue seguida por menos de 4.000 personas, mientras que más de 150.000 personas vieron La Mañanera del Pueblo, ya sea por el canal de Claudia Shimon o el canal del Gobierno de México. Esto no es el primer intento por quitarle protagonismo al Ejecutivo organizando conferencias de prensa. Desde que Andrés Manuel López Obrador inventó el formato cuando era jefe de gobierno en la oposición, ya habían organizado sus propios encuentros con los medios, pero estos nunca duraron porque nadie se quiere levantar temprano todos los días. Ricardo Anaya, por ejemplo, prometió al inicio de su campaña que todos los días daría una conferencia a las 7 de la mañana, medida que buscaba acaparar la agenda. Para el final de su campaña, el candidato panista tenía mucho tiempo sin ofrecer estas conferencias. Otro ejemplo, Tochil Galvez también hizo mañaneras durante su campaña, pero no eran de lunes a viernes y tenía poca relevancia en comparación con las de AMLO. Como bien sabemos, Tochil perdió por más de 30 puntos de Claudia Shimon, ya lo sabían, pero me encanta recordárselos. Quizá la contramañanera más exitosa es la que protagonizó Kenia López-Rabadán, pues al menos aguantó por varios años el ritmo de AMLO. Sin embargo, nadie se acuerda y tampoco tuvo mucho eco en los medios de comunicación. Ahora le toca el turno al Poder Judicial y por lo que vemos, Claudia Shimon no tiene motivos para preocuparse. Y así es como empezamos y cerramos la edición de este martes de SDP Mañana. Su servidora espera que esta información acompañe sus plácidas mañanas, mientras que Poncho sin duda alegrará sus noches. Uy, uy, uy. Hasta mañana, amigos, amigos, ¿qué? Amigos, amigas, ¿quién digues?